El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura encabezó el desfile del 34º Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda este domingo en la capital del estado, al que asistieron cientos de familias que disfrutaron del recorrido en el que predominó la música, el color y la magia de los títeres de diferentes formas y tamaños. La Secretaría de Fomento Agropecuario, a través de la campaña Campo Limpio, recolectó cerca de 7.000 botellas que serán distribuidas con la finalidad de contribuir al cuidado del medioambiente, así como fomentar la limpieza de las zonas agrícolas y evitar la contaminación con residuos tóxicos como envases de agroquímicos. Con par de pinceladas futbolísticas de Nahum Gómez del Rosal, los coyotes regresaron a la senda del triunfo, vencieron a cafetaleros de Chiapas dos goles a cero en partido de la jornada 9 de Liga Premier. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua concentran 41.5% de los homicidios dolosos en el país de diciembre de 2018 a agosto de este año, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Una multitud celebró el domingo en las calles de Quito el acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional. Lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.